Los del paro se fueron de vacaciones y dejaron el país quebrado. Ahora es coincidencia que cuando los niños salieron a vacaciones, los del paro, los de FECODE, también deciden ir a vacaciones. Una secuencia de unas incoherencias que solo sacrifica a más niños sin educación. Primero se negaron a dar clases presenciales porque no había vacuna. Después, cuando hubo la vacuna, que no dictaban clases porque estaban en paro. Ahora que los niños ya salieron a vacaciones, pues tampoco van a dictar clases. Ese mismo comité del paro que siempre buscó excusas para mantener al país bloqueado cuando sacrificaba tantos ingresos a las familias colombianas. A FECODE le interesan los niños en la calle y no en los salones de clase, generando ese odio y por eso lo que hoy vemos son niños de 15, 16 años que salen a destruir todo lo que encuentran y lo han destruido. En 45 días, los bloqueos hicieron más daño que un año y tres meses de la pandemia. Las declaraciones de quiebra de empresas aumentaron en Valle del Cauca 127%, en Bogotá 89%, en Antioquia 74%, tantos empleos que se perdieron. Y todo por una campaña al Senado en el 2022. Ahora que los colombianos hemos salido a rechazar el vandalismo, el caos, las pérdidas económicas, ellos se van de vacaciones, pero nos dejaron dos meses a los niños sin educación virtual y sobre todo más de 600 muertes diarias por COVID-19. ¿Qué decir de los contagios que están disparados? Ahora pretenden regresar con una expusa nueva al 20 de julio. La campaña más inhumana, la más costosa, la que ha dejado al país destrozado por una ambición política.